abrimos los brazos para recibir a nuestro querido columnista, el psicólogo, escritor, caricaturista, humorista Álvaro Elcuri en su columna los psicólogos no sirven para nada me encanta lo que nos propone para el día de hoy ya que Álvaro nos va a hablar de que hay villanos para todos los gustos buen día y bienvenido Álvaro buen día, buen día Ale, ¿cómo andan? muy bien amigo, muy bien contentos de recibirte como siempre lo mismo para mí bueno, la columna de hoy primero que nada advertencias no se trata sobre decir que tal o cual es un villano ni de la guerra ni de hablar de si Putin es bueno o malo o si los villanos en general tienen las condiciones para hacerlo cuando le atribuimos esas condiciones por supuesto que el villano tiene condiciones para ser villano pero más bien la reflexión iba por el lado de que al colocarle el cartelito de villano al otro solemos legitimar un montón de cosas propias propias nuestras no tan buenas pero que las justificamos para convertir al que le pusimos el cartelito de que es malo pero arranquemos por el principio toda la vida en situaciones de conflicto el ser humano busca un villano los romanos tenían a los bárbaros la inquisición tenía a los herejes en las películas de la guerra de las galaxias estaba el villano vestido de negro que se llamaba Darth Vader Batman tenía al acertijo, al guasón, al pingüino y no sé cuántos más Batman tenía una gran abundancia de villanos porque justamente la característica de Batman es luchar contra los villanos los cuentos infantiles tienen a los ogros las brujas y los monstruos durante el siglo XX el gran villano, los grandes villanos fueron los nazis y vaya así viéndose a sí mismos los nazis no se veían villanos para nada sino que se veían heroicos después en el siglo XX estuvo la guerra fría y de a un lado y a otro lado del muro según de qué lado estuvieras el villano por supuesto era el que estaba del otro lado del muro y no dejemos de recordar que el siglo XX además tuvo el cine y en el cine los estereotipos del bueno y el malo lograron yo diría niveles épicos en su caricaturización yo me acuerdo algunos malos por ejemplo estaba la serie del zorro en el zorro quedaba tan claro cuando aparecía el malo porque había una música que se hacía chan 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 y era obvio que el que aparecía era el malo cuando estaba la música los malos eran muy malos y los buenos eran muy buenos por supuesto el zorro era el bueno el cine yo diría que es una excelente forma de mostrar cómo funciona justamente el mecanismo de proyección que así se lo bautizó porque igual que hay un haz de luz que proyecta una película sobre un telón blanco y uno ve la película y no ve el telón porque la proyección está sobre el telón la proyección es lo que nosotros le colocamos a alguien que lo dejamos de ver como si fuera el telón blanco y los contenidos provienen de nosotros nosotros le ponemos el cartel de malo el disfraz la musiquita truculenta y un montón de características al que lo transformamos en villano y por supuesto que al héroe le ponemos las mejores características y a la princesa es la bella y la buena del cuento y así como en el cine el mecanismo de proyección es lo que percibimos de la realidad vamos a recordar al gran Fritz Perls que es el fundador de la corriente gestáltica y en su gran libro el único yo diría que él en donde él verdaderamente mostró la teoría gestáltica se llama afuera y adentro del tarro de la basura y justamente el tarro de la basura es donde ponemos esas proyecciones de todo lo malo de todo lo feo todo lo desagradable y ese tarro de la basura es alguien especialmente designado para hacerlo el villano bien y como distinguimos primero a ver los villanos los armamos porque ya vienen hechos o los armamos y los confeccionamos a nuestra medida y necesidad el amigo Fritz decía que el 80% de lo que percibimos es pura proyección podríamos decir que estamos en un cine oscuro proyectando nuestra película sobre un telón blanco rara vez nos damos cuenta de que hay en el telón en realidad y cuando a Fritz le preguntaban che y el 20% restante que es y Fritz que era un pícaro decía probablemente el 20% restante también sea proyección o sea que lo que Fritz estaba tratando de explicar es que la realidad está mucho más seteada intervenida tuneada coloreada por nuestros propios contenidos más de lo que muchas veces podemos percibir la realidad en un mundo como este en el que estamos ni que hablar que los medios de comunicación yo hablaba del cine en el siglo XX imaginate hoy en día con todas las pantallas que multiplican la posibilidad de proyectar nuestra película sobre la realidad más allá de lo que haga un Steven Spielberg o un director que sepa manejar efectos especiales para presentarnos una realidad u otra hoy en día tenemos los medios interactivos en donde no solo nosotros elegimos cortamos ponemos sacamos al que nos gusta más y desechamos al que nos gusta menos sino que ya el contenido viene presenteado por otros que también lo están eligiendo por nosotros que a su vez nosotros los elegimos a ellos basados en vaya uno a saber qué y entonces cómo hacemos para distinguir a ver a ver si el villano me cuesta encontrar la palabra adecuada la formulación adecuada si el villano es un villano oposta quiero decir es alguien digamos el que te des que cuidar porque puede dañarte te puede hacer mal o si el villano es un villano adquirido que venía con el paquete y que de alguna manera es una proyección para citar a Perth citándote a vos de lo que a mí de lo que yo necesito para para seguir andando vos sabés Ale que estas reflexiones en general provienen de la consulta psicológica la mayoría de los villanos que tenemos en el consultorio son parientes son seres queridos son papá y mamá son los abuelos son hijos son ancestros este en donde esta condición del malo absoluto el bueno absoluto las proyecciones que colocamos en ellos son bien complicadas porque a la hora de transformar en el villano de nuestras películas a un ser querido a un hijo a un hermano a un papá a una mamá nos estamos perdiendo a la persona que verdaderamente está allí que generalmente no es ni tan mala ni tan buena es otro ser humano con quien compartimos la vida con quien tenemos lazos estrechos y cercanos en las sesiones de terapia de pareja en terapia de familia vemos muchísimo esto de proyectar cosas negativas en las personas que viven con nosotros y después estereotiparlas y ponerlas en ese lugar del villano eso yo diría que es desde el punto de vista técnico el campo en donde trabajamos nosotros nosotros los terapeutas no trabajamos ni filmando películas ni haciendo discursos políticos nosotros trabajamos con gente común de carne y hueso que tiene estos conflictos en familia en pareja en grupos con hermanos con amigos que al hacer estas proyecciones del bien del mal generalmente se equivoca y nosotros tenemos que trabajar en la consulta para que las personas reales puedan aparecer debajo de los disfraces de villanos que colocamos desde un punto de vista proyectivo y repito ¿cómo me doy cuenta? ¿necesito inexorablemente un psicólogo que no sirve para nada? Nosotros trabajamos mucho con esto la Gestalt es la psicología que viene de la teoría de la percepción cuando los alemanes de principios del siglo XX enunciaban estas teorías refutaban un poco la idea de que había un mundo objetivo y que por los sentidos sencillamente todos aprendíamos la misma realidad todos veíamos lo mismo todos escuchamos lo mismo todos entendemos la realidad de la misma manera bueno lo que la Gestalt vino a decir es que no cada uno construye su percepción de la realidad pero esto hoy en día muchas horas de terapia después mucha teorización muchas horas de cine de películas de medios audiovisuales y de manipulación en los medios nos damos cuenta que es bien difícil de tomar contacto con esa realidad y que por lo menos tenemos que estar alerta a lo que nos presentan los medios pero sobre todo a como nosotros mismos nos hacemos trampa al solitario suele ocurrir por ejemplo hay un conflicto muy común que es el conflicto entre hermanos los conflictos que involucran a los hermanos tienen que ver con defender el territorio lo que los hermanos hacen muchas veces es competir por el cariño por el afecto por la atención de los padres el territorio afectivo que son papá y mamá nos pone a competir desde ese punto de vista mi hermano me molesta mi hermano me perjudica mi hermano o es más fuerte o es egoísta o no me da bolilla o mirar la atención que le prestan o le comprar un juguete más lindo que a mí eso alcanza para transformarlo en mi villano y eso muchas veces Ale ni siquiera es percibido por papá y mamá que entre hermanos uno es el villano del otro porque ocupa un espacio afectivo porque le prestan atención y al otro no y ahí es donde nosotros intervenimos tratando de despejar estas proyecciones tratando de que esto pueda ser visto más allá de que desde la óptica del conflicto de intereses de cada uno es bien comprensible que el que compite conmigo el que quiere el mismo espacio que yo el mismo espacio vital que no se llama Bielorrusia no se llama Ucrania se llama el cuarto se llama la cama se llama los juguetes se llama la atención de papá y mamá con qué facilidad ese que compite conmigo por obtener algo se transforma en mi villano bien ¿podemos tener un villano y no darnos cuenta que oficia como villano? claro claro porque imagínate es papá es mamá es un hermano es un primo este de repente yo estoy convencido de que el gran problema que tengo en la vida es ese otro que compite conmigo que me gana que es más grande que es más fuerte a veces que es más inteligente o que cuenta mejores chistes que yo entonces me da bronca fíjate porque me gana o porque obtiene más atención o porque es más hábil o porque canta o porque baila o porque empatea mejor al arco alcanza Ale con una de estas cosas para que ese otro proyecciones mediante se transforme en mi villano personal pero yo no me di cuenta porque es un primo porque es un hermano porque es un amigo sin embargo es mi villano conforme nosotros crecemos vamos cambiando nuestros villanos o mejor dicho los tipos de villanos que elegimos según nuestras necesidades es muy buena esa pregunta porque es esperable que crezcamos uno esperaría que la gente crezca y madure muchas veces lo que ocurre es que nuestras ideas de villano no maduran de repente con 5 años un hermano con el que tengo un conflicto es el villano pero no es esperable que esto siga pasando a los 35 en donde de repente cada uno de los hermanos tiene su propia casa vive su propia vida y ya no están compitiendo por los juguetes o por la atención de la mamá pero muchas veces estos conflictos mal gestionados como pasa muchas veces en los conflictos geopolíticos también estos hermanos siguen en cada uno en su trinchera por aquella cosa que no me prestaste por aquella vez que no me diste bolilla y el conflicto quedó abierto y tiene 30 años de antigüedad intraadultos no tiene sentido pero es un conflicto no cerrado por aquellos niños y a veces muchas veces ni siquiera percibido por sus padres bien bueno se me amontonan las preguntas mi querido pregúntate pregúntate alguien comenta a propósito si estamos hablando del famoso chivo expiatorio bueno el chivo expiatorio nos permite arbitrariamente transformar al otro en la justificación de lo que le hacemos al malo cuando nos ponemos a pelear contra el malo resulta que nosotros somos buenos nosotros somos el superhéroe nosotros somos batman o superman y el otro es el guasón o el pingüino el otro justifica que nosotros le hagamos daño justifica que estemos enojados justifica muchas veces miserias propias de la misma manera que pasa en muchas guerras en donde un régimen que tiene problemas de la frontera para adentro se agarra con un país ajeno externo y dice la guerra es contra nuestros enemigos en vez de decir che capaz que yo soy medio desastrante destrozo gobernando nunca me voy a olvidar de la guerra de las Malvinas en donde la dictadura militar argentina fabricó un conflicto con Inglaterra y después construyó que los ingleses eran los villanos los malos cuando en realidad el pueblo argentino estaba muy enfrentado a ese gobierno de la dictadura que ya venía en declive en el año 82 y no me olvido más porque en aquella época yo consumía mucho la revista humor y veía las caritaturas que hacían con Margaret Thatcher y con los políticos norteamericanos y yo que sé y los argentinos eran los buenitos los héroes y los británicos y los norteamericanos eran los malvados o sea que construir un villano justifica que uno lo ataque lo mate le pegue le rompa todo lo odie cuando eso no estaría muy bueno sin esa justificación de que es porque estamos combatiendo al malo bueno Alvarito querido te abrazo te agradezco mucho y te invito a que nos reencontremos la próxima semana ahí está siempre en el papel de buenos como corresponde buenos y aburridos nosotros somos buenísimos siempre bueno dejala así chao Alvarito chao querido un abrazo grande un abrazo también Álvaro El Curi nos ayudó a poner la mañana en camino nos vamos al regreso se viene Marcia Collazo Marcia Collazo